¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego. Nos encontramos en el episodio número 6, Diversión en la Feria. Y estamos en el centro de entrenamiento secreto que se encuentra debajo de Osaka Land. Tenemos como objetivo usar este centro de entrenamiento, que es lo que vamos a hacer. Y antes de ponernos con ello, dar las gracias por todo vuestro apoyo, todos los aficionados de Inazuma, que aún amáis esta serie, esta trilogía, la primera trilogía de Inazuma Eleven. Pues vamos a demostrar ahí que seguimos amándola. Así que por favor, si os gusta la serie, por favor darle like. Si queréis que vuestros amigos vean también la serie, pues compartir porque nos viene muy bien. Y sobre todo también comentar, porque nos divierte mucho responder vuestros comentarios y nos ayuda y nos apoya. Eso nos anima a seguir. Como siempre, si llegamos a 200 likes, que no creo que llegaremos, pero adelantaría el siguiente episodio. No es algo que no pasa nada, porque si no mañana tendremos el siguiente episodio de esta serie hasta que se acabe. Y ahora, venga, vamos a darle a la máquina de aquí para darle al entrenamiento. A ver, iniciando programa de entrenamiento. Vamos a darle a ataque. Ataque, me interesa el ataque. Os deseo suerte. Vale. Hoy vamos a dedicar este episodio a entrenar un poquitito. Ya tenemos aquí, pues, un cofretito, agua, mineral. Ixi, vale. Ya podéis entrar en otras salas. Vale. Vamos por aquí. Tenemos aquí el robocito. Unidad de combate activada. Iniciando modo derrotar. Vale, pues, lo que toca es una pachanga. Creo que eran dos pachangas y un partido. Si no mal recuerdo. A ver. Por aquí. Uy, tengo un poquito cambiado esto. Bueno, da igual. Luego lo miraré. Luego lo miraré. Empezar. Y vamos a ir con un... Una volea. Vamos aquí. A ver. Aceptar. Tengo que cambiar el grupo de pachanga. No me gustan estos que llevo ahora mismo. Ahí lo paró, lo paró. Es que va a ser complicado estos que llevo. No creo que sea problema, ¿no? Pero... Está por aquí. Ahí. Y ahora vamos a ver con... Testarazo. Vamos a probar el testarazo. Tarde o temprano tendré que... Remarcar. Ahí está, gol. Ahí está. Voy a cambiar un poquito el grupo de... De pachanga. Directo. Has ganado. Bueno, queda otra pachanga. Así que no mal recuerdo. Y el partido. No estoy seguro de eso. Buzz. Unidad de combate derrotada. Acceso permitido. Vale. Estrategias. Ahí. No, partido no. Es que se me están cayendo los... Se me están cayendo los... Los cascos. Un segundito. Ahí con el calor que hace. Vamos a ponerle este. ¿Vale? Scott Bunyan. Y ya con esto ya me vale. Tampoco... Tampoco hay problema aquí. Voy a poner... Voy a poner... No, un segundito. Voy a dejar esto así. Ya con esto ya... Con esta formación de pachanga ya me vale. Que eso es lo que quiero que se vayan subiendo un poquitito. Y ya está. A ver. Y ahora. Buzz. Unidad de combate activa. Iniciando el modo de derrotar. Vale. Volvemos aquí. Y luego era otro... Un partidete. Ok. Bueno. Luchador. Ahora. Cogemos esto por aquí. Ahí. Ahí. Y... Vamos con... Cabezazo Kung Fu. Ahí. En plan... Está genial. Ahí las fases de Kung Fu. Supongo que sí que marcaremos, ¿no? Digo yo. Ahí. Y... ¡Col! Ahí lo tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Ahora mejor. Mejor que antes. Has ganado. Yuhi. Vale. Y ahora... Toca, creo que él. Unidad de combate derrota. Acceso permitido. Volvamos abajo. Aquí no hay nada, ¿no? No. A ver. No hay nada. Nos volvemos otra vez. Ahora. Hacia. La. Derecha. Unidad de combate activa. Iniciado el modo derrota. Ah, creo que... No, son más pachangas. Son más pachangas. Creo que al final es un partido, pero... Ahora mismo es que hace tiempo que no juego al juego. Y... Esta parte ya ni me acuerdo. Vamos allá. Otro cabezazo Kung Fu. Me encantan las poses. Tan, tan. Y... Trasca. Supongo que ahora... Está bien. Gol. Esto tiene que ser gol. Fijo. Ahí está. Sí, señor. Vale. Ah, viene bien subiendo. Viene bien subiendo haciendo esto porque... Necesito a mi equipo que vaya un poquito ya cogiendo level. Funcionario de combate tal. Fuera. Se oye como si abre una puerta. Sí. Y... Nos queda este camino. Ah, vale. Aquí está el partido. Iniciando prueba final. Sacamos el lápiz. Y jugamos con Raimon versus Osaka-Land. Sí, lo he dicho. Este episodio de hoy va a ser de entrenamiento y de partido y poco más. Vale. Este va a ser Harlan, Jutti, Bordros. Sí, está bien. Lo que sí que voy a hacer es cambiar un poquito mi formación. Antes de empezar vamos a ir al menú. A ver. Cambiamos. Ahí. Vamos a poner... Ahí lo que aquí... Tal, tal, tal... Son... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahí. Y... Disca. Bloqueo, bloqueo. Ah, sí. Vamos a dejarlo así. Vale, bien. Y... Espera, espera. No hacen que lo tengo... Lo tengo por el... De tal... Bueno, vamos a... No, sí. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y a ver si cambia algo más, pero no, no. Me vale así. Me vale así. Venga, empezamos el partido. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí. Ahí. Y vamos a tirar ya desde aquí. Vamos a ver. Lecho de rosas. Bailet de mariposa. Pues... Venga, vamos con el baile de mariposa. Yo creo que... A ver si conseguimos marcar un gol ahora. Ahí está. Bailet de mariposas. Y estaría bien marcar el primer gol ya más a empezar el partido. Y lanzallamas. Uf. No sé si podremos con ello. Ah, lo paró. Lo paró. No pasa nada. No pasa nada. Estáis empezando a ponerme de los nervios. Ah, tranquila. Puf. Imagino que sabes hacerlo mejor. Vale. Venga. Sigamos con el partido. Ahí. Oh, no hemos podido recuperar ahí el balón. Eh, eso tenía que haber interceptado, eh. Ahí tenía que haber interceptado. Eh... Sí. Vamos con una torre inexpugnable. Tori. Necesito marcar el primer gol. Un par de goles para ya tener el partido asegurado. Por un par de goles. Con eso ya me conformo. Aquí. A ver. Está fuera de juego, creo. Sí. Y vamos ahora. Vamos ahora con Ventisca Eterna. Vamos, Frost. A ver si conseguimos marcar. A ver. Primer, eh... Segundo tiro a puerta. El portero otra vez. Lanza llamas. Y... No puede. No puede. Y gol. Sí señor. Ahí tenemos el primer gol. Perfecto. Perfecto. Tenemos el primer gol. Yehi. Vale. Necesitamos otro gol para asegurarnos. Vaya gol. Vale. Solo hay una explicación para esto. ¿No he entrenado lo suficiente? Sí. No has entrenado lo suficiente. Eh... Venga. Recupera rápido ese balón. Tenemos jute, jute, jute. Oh. Ha pasado por al lado. Ha pasado por al lado. Ya, otra vez. Vamos con otra torre inexpugnable. Es efectivo contra Primadona. Qué buena era ahí la chiquilla. Ahí. Venga. Ahí estamos. Y ahora... Hemos de level que bien. Jute. Aquí. Aquí. Oh. Muy justo ese pase. Hemos perdido el balón. Hemos perdido el balón. A ver. Vamos, vamos. Ahí está. Sí señor. Tori. Y ahora lo tenemos complicado para hacer aquí un rebasar. Pero bueno. Lo intentamos igualmente. Oh. Hemos perdido el balón. Qué pena. Qué pena. Vamos, vamos ahí. Ahí tenemos a Bobby. Vamos con un embarrido defensivo. Vamos, Bobby. Tú puedes. Sí señor. El balón es mío. De nuevo. Venga. Ahora el ataque. Vale, vamos a 47. Vamos a intentar esquivar aquí. Vamos ahí. Sí, bien. Vamos on. Bueno, aquí está como un Hayden. Está ahí en plan... Bueno, lo tengo ahora en forma de... En plan malote. Que es lo que digo. Cuando lo pones ahí en ataque. Tienes la versión de cambiarlo. Antes me pregunto. ¿Quién prefería? ¿A Som o Hayden? Pues yo me quedo con... Con... Con Som. Me quedo con él. Claramente. Claramente. Vale. Continuamos para ahí. Vaya gol. Sí señor. Sí señor. A ver, a ver. Venga, vamos allá. Vamos allá. Tenemos ahí el segundo gol. Y ahora. Vamos a ver si podemos quitarnos... Ah, esta la tenemos fácil. La tenemos fácil, ¿eh? Jarla. Ahí, bien. Aquí vamos a retrasar el balón. Aquí. No, muy justo, muy justo, muy justo. Vamos de nuevo. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Uf, esta ahora... No, aquí la vamos a... No la mantenemos. No, nos la quitan. Nos la quitan. Ah, no, 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 no. No, no, no. Y fin de la primera parte. Qué pena. Qué pena. Estaba ya... Parece que tenemos el partido en el bolsillo. Sí. Hay que centrarse. Vamos. Este es sencillito el partido, ¿eh? Muy sencillito. Venga. Sigamos. Por aquí. Bueno, ahí vi. Fase de furor. Vamos a esperar un poquito para activar nosotros la nuestra. O pompa de chicle y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Que ellos tiren, tiran lo que quieran. Que ellos se van intentando avanzar como quieran. No tenemos ya para hacer torre inexpugnable. Así que vamos a intentar aquí Tori. O otra pompa de chicle. Era lógico. Era lógico. Vale. ¿Quién tenemos por aquí? Y ahora, otra vez Tori. Intentándolo. Tori no será por vencida. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno. Vamos aquí. Esta... Sí, sí, sí. Esta no es la coja de aquí. Con super pisotón de sumo. Toma. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Vale. Vamos a ver si podemos recuperar el balón. No, no podemos. Espera. Vamos a activar nuestra fase de furor. Hay que meter caña. Hay que meter caña. Vamos allá, Bobby. Barrido defensivo. Y contigo nos lanzamos al ataque. Sí, señor. Porque recuperamos el balón. Perfecto. ¡No! Falta. Si tampoco es para tanto. Ha sido ahí... Una falta ahí. Venga. De nuevo, otra vez. Otro barrio defensivo. Contra confusión. En este caso es más efectivo la confusión. ¡Oh, Bobby! Que no te has enterado. ¿Por dónde ha pasado? Vamos allá, vamos allá. Vamos, Jack. Ese balón. ¡Sí, señor! Ese balón. Tiene la fase de furor. Salta dos a Calan. Tori. Son. A ver. Vamos, Su. Su. Tenemos aquí. Vamos a ver si podemos rebasar. Sí, señor. Ahí está. Y estamos ante la portería. Estamos ante la portería ya. Bueno, pues... Venga, vamos con el baile de mariposas. De nuevo. A ver si ahora conseguimos marca. Yo creo que sí, pero ya no tiene... Y el portero ya no tiene puntos de técnica. Así que... Aquí viene nuestro tercer gol. Y... Ahí está. Gol. Perfecto. Perfecto. Venga. Me encanta. Está aquí la novieta que se ha echado Eric. Soy una explicación por esto. ¿No he entrenado lo suficiente? Sí, no has entrenado lo suficiente. Venga. Ya nos queda poquito partido. Así que ya da igual lo que hagan. Que el partido está ganado. Vamos aquí a una sesgada. Vamos. Ahí está. Sí, señor. Y ahora... Vamos por aquí. Ahí. Ta, 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 ta. Yo creo que... Sí, venga, vamos. Espejismo de balón contra robos rápidos. Espejismo de balón es más efectivo. Estamos ahí doble. Bien. Fin de la fase de furor. Sí, creo que me da tiempo. Creo que me da tiempo. Creo que me da tiempo. Vamos otra vez. Espejismo de balón. Sí, es efectivo de nuevo. Y ya está. Delante de la portería. Ya no tenemos a nadie. Solamente el portero. Y aquí estamos. Pues... Vamos con remate combinado. Porque no tengo para otra cosa. Qué genial. Todo allá. Todo allá. Y... Supongo que también va a ser gol. Porque el portero no puede usar ninguna técnica. Gol. Ahí está. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Bueno. Ya digo que este partido ya se ha sentido. Vale. Nos sirve ahí... Pues entrenamiento. Que es lo que vamos a hacer en este episodio. Solo hay una explicación. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Que no has entrenado lo suficiente. Ya... No has entrenado lo suficiente. A ver. Por aquí. Ahí está. Robamos el balón y ya estamos. Final del partido. En breve. Estamos ya en tiempo de descuento. Oh. Pompazo. Vale. Que recuperen lo que quieran. Que recuperen lo que quieran. Que se acabó. Que recuperen lo que quieran. Fin del partido. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Pues nada. Ahora nos darán lo... Ya está, ¿no? Ya vemos si esta es la prueba... Esta es la prueba final. Qué muñecio. Pues sí. Salir. Nada más. Suben de level. Ya está. Ya tienen un buen level, ¿eh? Ya van cogiendo ya un buen level. Enhorabuena. La mejora del equipo se ha realizado correctamente. Vale. Bienvenidos de nuevo a resultados del entrenamiento a continuación. A ver. Sí, estamos aquí. Vale. Mejora en físico. Perfecto. Entrenar al estilo Alius. Me ha puesto una gran diferencia. Medio rendimiento. Estoy flipando. Presiento que sí. Si entrenamos aquí, seremos capaces de incluso superar el axilón. Es posible. Pero por el momento, hay que mantener los pies en la tierra y dedicarse a entrenar. Yo tengo que ocuparme de unos asuntos, así que no me vuelvo en el autobús. Chicas, ¿os importa daros una vuelta por aquí a ver si encuentras alguna pista sobre la Academia Alius? Por supuesto, entrenadora. Buena suerte en el entrenamiento. Cuando consideréis que ya habéis entrenado lo suficiente, venid a hablar conmigo. Os estaré esperando fuera de la casa del terror. Sí. Pues habla con Silvia cuando hayas acabado. Ya por hoy hemos acabado. Así que vamos a salir fuera. Y aquí está ya Silvia. ¿Ya has acabado de entrenar por hoy? Sí. Muy bien, entonces tómate un descanso. Te la has ganado. No ha estado nada, le he entrenamiento. ¿Están los tres aquí? Sí, señor. Torch, Gazelle y Sen. Y Sen. Anda siempre empujando por hacerse con la supremacia de la Academia Alius. Sin duda, es algo positivo que los tres se disputen en esa posición. Vamos, venid aquí. Aquí, Torch, capitán del Prominence. Aquí, Gazelle. Capitán del polvo de diamantes. ¿Querías hablar con nosotros, padre? ¿Y dónde está Sen? No lo sabemos. ¿Ya ha estado saliendo otra vez por su cuenta? Jojo, ¿de verdad? Hay cosas que nunca cambian. No importa que Sen esté y no esté aquí. Yo me encargaré de que tu voluntad se cumpla, padre. Sí, padre. Por favor, dinos cuál será nuestra próxima misión. No creo que será mejor... No. Creo que será mejor que esperemos hasta que Sen vuelva. Mientras tanto, vos vetas vuestras ocupaciones. De acuerdo. Pues vaya. Wiles, dime una cosa. ¿Qué hay que hacer para conseguir un veneno bien potente? Me temo que no lo sea. Yo te lo diré. Pon juntos un montón de serpientes y deja que peleen. Sobrevivirá la más fuerte. A continuación, le sacas el veneno y ya tienes la pócima perfecta. En otras palabras, enfrentas a la gente para que vea quién consigue llegar a lo más alto. Exacto. Y este proceso es imprescindible si queremos crear un nuevo mundo. Sin duda, señor. Sus palabras están llenas de sabiduría. Ya va siendo hora de poner fin a esto. ¡Qué rabia! Senes siempre ha sido el hijo favorito de nuestro padre. Eso es porque Senes se parece a... Bueno, ya sabes. A esa persona a la que padre le tiene tanto afecto. ¿A quién te refieres? Ah, es verdad. Tú no lo sabes. Olvida lo que he dicho. ¿Cómo voy a olvidarlo? Cuéntamelo, Gassel. Nunca me cuenta nada. Senes no es el único luchador de esta nueva familia. Se lo demostraré a todos. No pienso dejar que Senes y el equipo Gaia se hagan con el título de Génesis. Está guapa la escena, ¿eh? Unos días después. Bueno, ¿entonces habéis encontrado alguna pista en esas instalaciones secretas? No, nada. Estaba seguro de que encontraríamos algo. Después de todo, fue el Alius la que construyó las instalaciones. Lo siento, os hemos decepcionado. No te preocupes, Silvia. Hemos estado entrenando a saco estos últimos días y ahora somos un equipo mucho más fuerte. No necesitamos saber todos esos secretos para vencerles. Ya lo sé, Mark. Pero aún así, seguiremos buscando por si damos con algo que pueda ser de ayuda. Por cierto, ¿dónde se ha metido Eric? Creo que está por ahí fuera, Consu. Creo que dijo que iba a la crepería de la familia de Sue. Uh, metido en familia y todo. Si se casan, ¿crees que Eric se pondrá a trabajar allí también? Si jugamos bien nuestras cartas, ¿podremos comer crepes gratis todos los días? Venga ya, que no, hombre. ¿Cómo va a casarse de verdad? Bueno, creo que debemos ir a buscar a Eric antes de volver a las instalaciones de entrenamiento. La crepería está en el norte de la ciudad. Vamos a ver si está allí. Bueno, chicos, pues tenemos como objetivo ir a la crepería, pero hoy ya comenté que íbamos a hacer el entrenamiento. Así que en el siguiente capítulo iremos a la crepería y ya nos tocaría enfrentarnos a el Exilon, si no mal recuerdo. Espero que os haya gustado. Gracias por verme y nos vemos en próximas entregas. ¡Adiós!